hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo de warzone mobile muy brutal porque si se ha confirmado de que los zombies van a estar llegando a warzone mobile y eso gracias a un usuario en tiktok junior un saludo crack gracias también a mis suscriptores a mis seguidores que me tallaron para ver eso y oficialmente aquí lo estamos viendo pantalla y es que nuestro querido junior este revisó en el apartado de controles en la interfaz y en el apartado de controles abajo de barrio royal abajo de lo que es actualmente saqueo tenemos algo que se llama trabajo en curso zombies roya ok estas son buenas noticias recuerda cuando se filtró actualmente lo que fueron los assets para saqueo mucha gente decía así para llegar saqueo lo más seguro ciento por ciento llegó saqueo warzone mobile ahora los siguientes que va llegar zombies royal muy bonito la verdad primer acercamiento a los zombies para warzone mobile como ustedes saben por si no lo sabían dentro del mismo juego ya se había filtrado algunas de otras cositas de los zombies como skin de los zombies lo que son los camuflajes de los zombies el camuflaje de materia de los zombies en fin que zombies royal básicamente el primer apartado que va a llegar de zombies va a ser el zombies royal y va a estar llegando con un apartado igual al que sacaron el año pasado tuvimos el mapa de almacera y el mapa de bondel con temática zombie bondad y os aquí están de zombies básicamente y de qué se trata son mi roya sencillamente es algo muy brutal si te eliminan te convertirse en zombie y para volver a ser un ser vivo necesitas eliminar gente o encontrar los viales que en total cuando encuentran los viales o eliminas gente pues oficialmente ya revives es algo muy bonito decirlo de esta manera pero si este modo de juego salió exactamente el año pasado y yo lo disfruté demasiado incluso tengo la grabación y por eso están viendo doble destro porque presidió sea esta grabación del año pasado cuando salió este modo de evento con el pase de batalla de spawn que para mí uno de los mejores pasos de batalla y también lo del evento de halloween lo que quiere decir de que si se está trabajando para tener los zombies royal y también se ha filtrado de que va a estar llegando el modo zombies por ronda para warzone mobile como va saliendo para black ops 6 por si tenían alguna que otra duda también se ha filtrado oficialmente que pues si este para warzone mobile estará todo pero todo todo acerca de las recompensas del black ops 6 incluso toda la colaboración y todo lo que estaría como pueden visualizar vas eliminando zombies o vas eliminando personas si vos eliminas personas o los son mis eliminas personas te convertir en zombie si te matan siendo zombies efe en el chat este lamentablemente eso lo puedes revivir cuando hay fuga pero si en dado caso estás como este ser vivo y te mata tienes que ser zombie encontrar los viales y volver a la vida entonces básicamente a la gente que está eliminando los mandaba a ser zombie así tal cual qué bonita época loco muchos estés diciendo que warzone 2 no era muy bonita porque yo le estuve disfrutando demasiado imagínate el nivel 1250 al máximo todos los prestigios conseguidos sin problema alguno si nuestro mal 25 prestigios en la primera si son de morro por dos guard son dos y al día de hoy vamos por el nivel 850 casi para conseguir en lo que es en la etapa de morgan falta igual sumó también en esa etapa se puede jugar por si éste tenía las dudas obviamente todo siempre se ha estado vinculando considerablemente y en esa entonces el meta sigue haciendo la poderosísima escopeta doble cañón que al día de hoy pues está muy nerviada pero en ese entonces era muy divertido entonces si los zombies van a estar llegando a lo que es actualmente pues si este warzone móvil el primero del acercamiento de los zombies va a ser el poderosísimo zombies royal diablo qué bonita noticia loco mucha gente pues éste pensar que los dominios están llegando muchas gracias a juniors si éste no hubiera gente que literalmente revisa todo el juego no nos daríamos cuenta así fue cuando nos dimos cuenta de saqueo que te metías a configuración de controles punt y te salía saqueo y saqueo no estaba en ese entonces pon meten saqueo en una actualización zombies royal se está trabajando eso es lo bueno que el mismo juego está diciendo trabajando y se ven los assets en color blanco lo más seguro que sea igual o parecido a lo que ya hemos jugado en años anteriores como lo que es actualmente bonded o en almacenar cuando se podía jugar lo más seguro o es que metan a el bundle o metan a chica o metan almacenar me voy a ir por almacenar porque es un mapa barrio royal y al día de hoy sólo tenemos un mapa ver que perdón y sería bueno que metan dos mapas no sé uno de resumimiento y uno de barrio real sería brutal y que estén en rotación no sé o sea pienso que es locura pero es que pensando de que verdans es más grande que además será incluso verdad sólo pesa dos gigas en el juego entonces seguramente malmarra si lo logran aportar para dispositivos móviles terminará pensando unas 3 este 2.5 y además almacenar ya no se usa en warzone de pc y consola sólo se utiliza un psiquista en el momento así que sería bueno y además así que ya lo completamente lo borraron de lo que es este pc y consola así que seguramente en la chica y venga actualmente almacenar como nuevos mapas pero además de que viene el modo zombie no se me está encantando y actualmente con la última actualización ha demostrado mucho de que sigue trabajando por su móvil y cada vez me está encantando demasiado lo que están haciendo con esto conoce otra me encanta actualmente mucho lo que está pasando con un calor que en general me está encantando demasiado pienso yo que está volviendo en muchísimas cosas buenas además de que pues vino activision y le ganó una demanda a los hackers entonces este veremos qué sigue pasando yo honestamente estoy sintiendo mucho mucho hay y mucho feedback por todo lo que está pasando black up 6 se ha filtrado todo tanto la edición baúl como todo lo nuevo que trae literalmente hay muchas cosas buenas que están pasando al día de hoy cosa que me parece perfecto tanto como a nivel de lo que está pasando con call of duty general como lo que está pasando a nivel del general de los zombies porque imagínate vienen los zombies por ronda para la copse y paraguas o mover se ha filtrado todo lo que quieren hacer también como los assets los assets es básicamente son en la distribución de los archivos en los que se van a activar las cosas para distintos juegos ahora si todo esto se ha filtrado para lo que es actualmente los archivos del código fuente de warso móvil porque todo esto está en el archivo código de warso móvil quiere decir de que sean muy buenas cositas y lo que tengo aquí por ejemplo de lo que te estaba comentando si terminan punto convertir en son y para volver a ser como eliminar gente entonces ahí agarrar la rabia te los tienes que matar si te matan balistas madre loco no puedes revivir no porque tienes que ver a tu a tus compis haciendo lo que puedan pero bueno lo pueden eliminar en dado caso claro que sí son cositas de la vida son cositas del oficio pero bueno en fin es lo que te digo yo me divertí mucho cuando salió esto el año pasado es más es uno de los camuflajes más exclusivos que tengo que el necropaguito eran diez mil almas creo que la verdad diez mil almas sí creo que si nos tomaron diez mil almas o mil almas a no era mil era mil era mil perdón era un 10 mil yo creo que no las conseguía eran mil y te conseguía el camuflaje necrofaguito que es el camuflaje más exclusivo al día de hoy tanto para warso en general que puedo utilizar como ustedes saben es uno de los camuflajes más vistosos y más queridos por la comunidad más que todo por el evento que fue demasiado bueno el evento de halloween y esperemos con ansias pues el zombi royal que va a estar llenando oficialmente para para el poderosísimo warzone muy muy emocionado con esta noticia la verdad de que va a llegar el modo zombi es algo brutal hay que comentarlo en buena manera porque creo que no ha habido nada parecido así tal cual como lo que vamos a ver al día de eventos ya saben la típica zombi royal será así ahora se espera también el modo zombi por rondas que también se ha filtrado el que va a estar llegando ustedes saben muchas personas lo han comentado y esto es cierto para que ustedes lo sepan así que me parece perfecto me parece 10 de 10 esto lo que cuando te venían los zombies o decías loco no me mate y terminas matándole y es como te soltaban a ver como diversión perrito diversión en 1781 me faltaban un total de más de 70 niveles para finalizar este los prestigios ya porque el máximo de warzone 2 y morbo para todos fue 1250 ahorita en more warfare 3 este warzone 3 por así decirlo vamos por nivel 850 apenas de prestigio entonces vamos a ver que se puede ser por ejemplo que la primera etapa con 1250 lo finalice tranquilamente con todos los camuflados de todas las armas todos los postes de batalla no falte ni una y ahorita pues vamos igual o sea todos los postes de batalla todas las armas y seguimos subiendo el paso atrás que acaba de salir básicamente hace dos días así que vamos a darle que lo más de verdad en fin espero que este poderoso vídeo como siempre muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo vídeo del canal espero te haya gustado esta información pero que sí porque si son visual es una realidad y los zombies estarán llegando aguas como hay claro